Y aquí estamos con uno de nuestros clientes, aquí de Ropa, Lovento. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia aquí junto a nosotros. Muy bueno todo. Mucha tranquilidad, mucha limpieza, mucha higiene. Sobre todo eso, ahora que estamos pasando por este momento tan difícil. La calidad humana súper especial. ¿Todo es bueno? Todo bueno. Todo lo que tengo que decir es bueno. La alimentación está muy buena, la atención de los trabajadores en todas las áreas es buena. La limpieza en las habitaciones, muy tranquilo. Todas las personas, oportunidades muy humanas. Mucha unión, mucha tranquilidad. Sobre todo para todas las familias cubanas que puedan existir en estos lugares en estos tiempos tan difíciles de estrés que estamos viviendo mundialmente. Así mismo. ¿Volverías una vez más con nosotros? Sí, como que no, ya estamos pensando en eso. Pues aquí nos esperamos. De pronto me vamos para otra parte de la familia. Perfecto, un placer recibirlos aquí con nosotros. Gracias. Bueno. Chao.